Mami, ¿por qué es tan rica la leche Gloria? ¿Por qué es tan rica la leche Gloria? ¿Por qué es tan rica la leche Gloria? El secreto está en nuestra receta tradicional que combina leche fluida y leche de vaca deshidratada de la mejor calidad manteniendo todos sus nutrientes. Esta combinación la hace cremosita y le da ese sabor único que nos gusta a todos. Leche Gloria, 80 años nutriendo al Perú con pura leche de vaca. Prueba la nueva leche evaporada entera hecha con leche de la mejor calidad recogida de miles de ganaderos peruanos. ¡Gracias!